La parroquia eclesiástica San Pedro Mártir de Cariamanga realizó el tradicional vía crucis, en donde se pone de manifiesto la fe de la comunidad calvense. Esta semana santa dedicada a hacer reflexión, sobre todo, hacer hincapié en seguir siendo seguidores de nuestra devoción, eso hace que se reúna cada día más ciudadanía, y la vemos justamente ahora, realidad absoluta, está bastante coordinada, está avanzando muy bien, y esperemos de que sí sea de años, tres años. La peregrinación inició en el barrio Tierras Coloradas, y desde allí centenares de feligreses caminaron junto a su párroco como muestra de amor y devoción. Vivimos, niña, en un mundo que prácticamente no cabe duda, que se den muchas cosas en contra de la Santísima Virgen, pero que siempre tenemos en cuenta de que a pesar de tantas cosas, de tantas religiones revanchistas, tenemos un Dios por delante, que es el único y el único que nos ha dado el ser y la vida. Para eso estamos caminando hacia el Señor. A lo largo de la vía principal de acceso a la ciudad de Cariamanga, las estaciones eran el lugar donde los participantes de esta peregrinación hacían un alto para recordar paso a paso lo que vivió Jesús en su camino a la cruz. Sabiendo Jesús que todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Inmediatamente uno de ellos fue corriendo a coger una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña, le dio de beber. Jesús dio otro grito diciendo, todo está cumplido. Este recorrido que inició puntualmente a las 9 de la mañana concluyó con la llegada a la Iglesia Matriz de la Ciudad a las 11 horas. Aquí se puso una vez más de manifiesto que la colectividad calvense se caracteriza por ser eminentemente católica. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Adoramos a Cristo y te bendecimos por tu santa cruz de mi cielo mundo Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ajes, Cariamanga TV.